Bien, después de haber hecho a Barry, vamos a hacer a Hawk. Ahora la vuelta. Vamos a hacerlo por acá. El chistoso Hawk. Lo más importante serían sus gafas. Vamos a medirle, vamos a medirle. Vamos a medirle. Y después, el cabello. Vamos a medirle. 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 Muy bien. Ahora, el pespueso. Vamos a medirle. También tiene su capa para este mono. Vamos a medirle. Vamos a medirle. Muchos litos. Muchos litos. Muy bien. ahi tienen un hack de igual yurideko aqui esta berri, vieron? berri y hack que tal? bueno de hecho hack es chica por si este tenian duda asi es una chica ah falta esta parte mira ahi queda comenten compartan y denme muchos links taran ja